El fútbol americano es jugado en un campo de 100 yardas por dos equipos de 11 jugadores. En la NFL, cada equipo cuenta con 53 jugadores que conforman la ofensiva, la defensiva y los equipos especiales que se turnan en el campo. El objetivo del juego es mover el balón dentro de la zona de anotación del rival para anotar un touchdown y el punto extra. Esto se logra moviendo el balón por el campo en una serie de oportunidades o downs. Pueden hacer esto ya sea lanzando el balón por el aire, de mariscal de campo a receptor o bien que el corredor corra con el balón. La ofensiva debe mover el balón por lo menos 10 yardas cada 4 oportunidades para mantener la posesión del balón y ganar otros 4 downs para acercarse a la zona de anotación del oponente. Si la defensa les impide avanzar las 10 yardas, el equipo con el balón debe patearlo para entregarlo al equipo contrario. O bien, si están suficientemente cerca, intentar patear un gol de campo entre los postes verticales. Después de 4 cuartos de 15 minutos de juego, el equipo con más puntos gana el partido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!